...de marzo. Acordémonos que cuando salió el señor Coletas hablando y sacando pecho, era el 19 de marzo y el 24 la orden. Pero es que son argumentos... Este gobierno... Es decir, tú tienes a tu padre, al abuelo, metido en una residencia, sabes que enferma, sabes que no le van a llevar a un hospital, que le van a tener confinado en la habitación y pretendes llevártelo tú a tu casa. Oye, asumiendo tú tu propio riesgo para cuidarle y tratar de sacarle adelante y te lo prohíben. Es que le prohíben salir y te prohíben a ti entrar a verle. Oiga, yo no sé hasta qué punto. Pero luego en los debates parlamentarios siempre echan en cara a las comunidades autónomas. De hecho, cuando tú oyes en redes sociales las críticas a Ayuso, siempre es lo mismo. Cuando no es lo de telepizza y rodilla, le están atacando a Ayuso con las residencias. A ver, que a las comunidades no dejabais que comprasen cosas. Que los mayores los llevabais vosotros. Pero es pues eso como lo de la bandera, insisto, como la reforma laboral. La reforma laboral defiende más al trabajador y quitó el despido express. Pues no. Ayuso, culpable de los muertos de Madrid. ¿Por qué? Si tenías un mando único y como ha saco el diario habías mandado una cosa al 24. Y al que se ha estado preguntando constantemente por esos datos que dice tener y que no revela. Y no los dice. Y ya. Y mira que ha insistido Reuters. Todas las ruedas de prensa Reuters lo pregunta. Aquí hay una parada.